No hay montando su corcel Al dormir mis sueños lo traen Solo quiero verlo a él Dale Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta el amanecer Muy fuerte será y veloz actuará Demostrando en batalla frialdad Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará, decidido será Y más grande que la eternidad Que la eternidad A la medianoche en mis fantasías vi Algo inalcanzable que trataba alcanzarme a mí Contra la tormenta o el lugar donde el calor Tu tierna mirada más será mi vencedor A donde el cielo y mar están en unión O a donde el sol se ve salir En algún sitio hay alguien que me ve desde ahí A través de una gran tempestad La batalla a triunfar Como fuego en mi sangre lo siento llegar A donde el cielo y mar están en unión A donde el cielo y mar están en unión Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará, decidido será Y más grande que la eternidad Muy fuerte será y veloz actuará Demostrando en batalla fealdad Yo quiero un héroe Con el héroe hasta que el día llegue a mi ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y más grande que la eternidad ¡Nos vemos! Gracias.